El Móscarán brilla reluciente Ante los ojos de extraños y turistas Con el guando y en su hermoso Alpamayo Como en Galana mi gran departamento Con el guando y en su hermoso Alpamayo Como en Galana mi gran departamento Bellos nevados que adornan nuestros pueblos No igualados en toda nuestra patria Con sus lagunas parón y llanganuco Como embellece en la cordillera blanca Con sus lagunas parón y llanganuco Como embellece en la cordillera blanca Bérez hace pues la invitación a toda la gente Para que se puedan animar para el 29 y 30 ¿Qué es lo que nos ofrecerás el 29 y el 30 de abril? Este 29 y 30 de abril los invito a todos nuestros paisanos Del hermoso departamento de Ancash con sus 20 provincias De igual manera también a todos nuestros amigos seguidores De otros departamentos que gustan ver la música cachina Acudir a este hermoso teatro de Lima Para que puedan disfrutar de nuestras canciones Y así viajar imaginariamente a su infancia, adolescencia, su juventud A momentos de romance, tal vez también de desengañe Con mucho cariño nos vamos a entregar nuestras canciones Que les importó a grandes maestros Víctor Estrada, Chinita Cordillerana Y todo el elenco artístico que se está programando Para el 29 y 30 de abril los esperamos Genial El canto de mi persona Encantó de mi persona Y él dice que no se goza Listo Con los rayos de nuestro rey El huascarán brilla regruciente Su corazón lleva el alma blanca Todo un encanto de mi querido Perú El huascarán brilla regruciente De la vida El huascarán brilla regruciente Sonido Sonido Sonido